Manos que amasan la tierra haciendo el pan de la vida Mi rebeldía silencio llevo la luz del lucero Cuantos que me han traicionado, duro resiste mi cuero Mi rebeldía silencio llevo la luz del lucero Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Que no se olvide la gente, somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Porque soy dueño del tiempo, soy moco, mi sangre pura Mi reino es la tolería, que entre los montes perdura Porque soy dueño del tiempo, soy moco, mi sangre pura Que no se olvide la pandemia, soy moco, mi sangre pura Que no se olvide la pandemia, soy moco, mi sangre pura Porque soy dueño del tiempo, soy moco, mi sangre pura Primera calidad. Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajé, tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre pío, madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero, a veces me duelen fieros los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un balé que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao y por mi pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro a mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verás, ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando, mientras los voy adornando con florcitas de retama. Que puede ofertarle un pión, que no sean sus pobreza, a veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdir, para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Ya vamos a arrancar con la música de entradita, que estamos de cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de una gran alumna mía, Nayar, ahí, Figueroa, que le mandamos un gran cariño a toda la familia que debe estar prendida ahí a la transmisión de la radio. Le mandamos un gran besito y un... Bueno, y el feliz cumpleaños le vamos a un bailecito en primera instancia de Vilumbre del Esteco y después Chacarera del Monte, ahí que le gusta. Así que le mandamos un gran saludo para la familia Figueroa y en especial para Nayarit. El cielo con una nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. El cielo con una nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Tus amigos te desean con mucha sinceridad, muchos años de aventura y mucha felicidad. Con un letrero que dice que cumplas años felices. El cielo con una nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. El cielo con una nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Tus amigos te desean con mucha sinceridad, muchos años de aventura y mucha felicidad. La nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. La nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. La nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. La nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Los letrero que dice que cumplas años felices. La nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. ¡Alequina! ¡Para que se haga el suelo Chacarera del Monte! Ahí compartíamos la música de Coco Gómez, Chacarera del Monte Paraná y que está cumpliendo años hoy Hoy martes tendremos la entrevista que grabamos la semana pasada con Jorge Corbalán de Los Yungas Así que ya en un ratito, eso de las 9 de la mañana va a estar charlando con nosotros Situación COVID-19 en general al VIAR Hoy tenemos la visita de nuestro pueblo, de Ramiro Dorci Así que seguro se han planchado la camisita Han preparado el saco para mostrar que todo está bien Como suele pasar en estas ocasiones Así que no importa si te sopan, si te sentís bien, como te atienden Pero no, como viene Ramiro Dorci van a mostrar que todo está lindo Así que el sábado estuvo charlando con nosotros Si hoy está en general al VIAR Va a estar para ver cuando se aplica o se proyecta aquí en general al VIAR El plan detectar Así que esperemos que sea pronto Porque es una de las cosas más necesarias Para aflojar un poco esta situación En aislamiento monitoreado 4.22 Casos en estudio 30 Casos positivos activos 69 Casos recuperados 9 Casos negativos 136 Fallecidos 2 Es mucho Es mucho, mucho, mucho para general al VIAR Y bueno, y hoy como tenemos la visita de De la gente de Ledesma, Jujuy Vamos a compartir un poquito de música de ellos Los Yungas, Chacarera de Ledesma Y después un enganchadito del chaqueño Ahí para Margarita Martín Que nos está escuchando Así que le mandamos un gran saludo también Largamos nomás con Los Yungas Chacarera de Ledesma Para mi paisano jujeño Vayan estas coplas en ritmo de Chacarera Para la zona de Ledesma Zona Zafrera Donde mi gente a puro brazo Fundamenta mi tierra ¡Chacarera! Chacarera de Ledesma Esa del cañaveral Ya se ha terminado la zafra Y ahora yo quiero cantar En tu ingenio azucarero Ande tanto yo vagué Encontré mujeres dulces Con los labios como miel Pueblo nuevo de Ledesma Pueblo nuevo de Ledesma Lindo pago andena así Metabala chacarera Que me quiero divertir Chacarerita querida Linda como el bananal Dale que pa' mi la vida Siempre ha sido un carnaval Palo Blanco y Florencia San Antonio y Reducción Lotes de hombres laboriosos Que dan vida a la nación Río seco prediliana Y Paulina es el jardín De este pueblo que cultiva La patria de San Martín Chacarera estoy punteao Pero no puedo olvidar De cantarle aquellos lotes Que ya no puedo nombrar Pampas de caña de azúcar Tierra de todo frutal Metabala chacarera Todo el año es carnaval Señoras y señores Desde el corazón de la yunga cujeña Desde Ledesma La tierra de la caña de azúcar Aquí llegan Ellos son Y así suenan Los Los Yo soy el norte de mi patria Soy de Jujuy a mucha honra Pueblo que ayer dejó sus casas Para que hoy nadie nos corra Soy el silencio de la puna Voy pastoreando mi majada Busco la ciénaga y la luna A mis ovejas y mi alma Yo soy de aquí De Andalací Y Andalací Y Andalací Quiero morir Eugenio soy De corazón Soy carnaval y pachamaba Gracias a Dios Eugenio soy Y desde el vientre de mi mamá Eugenio soy Se va a bailar Soy bailecito y acullico Niños soy También serán Todos los hijos De mis hijos Y a ver mi gente de Jujuy Haciendo Guapa, 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 guapa ¡Saltando, saltando, saltando! Soy un genero en la quebrada De la comparsa de los vientos Noche de coca y guita creada Siete colores en el tiempo Soy estudiante en primavera Del CBC enamorado Agua bendita en mi bandera Sombrado un lobo apasionado Yo soy de aquí Y Andalací Y Andalací Y Andalací Quiero morir Eugenio soy De corazón Soy carnaval y pachamaba Gracias a Dios Eugenio soy Y desde el vientre de mi mamá Eugenio soy Se va a bailar Soy bailecito y acullico Eugenio soy También serán Todos los hijos de mis hijos Ahí compartíamos la música De Jorge Corbalán Y Los Yungas Que en un ratito va a estar El vocalista Jorge charlando con nosotros Le mandamos un gran saludo A toda la gente de Merlo Ahí que nos está escuchando De Chascomús También ahí que nos escuchan siempre Y bueno vamos a un enganchadito Del Chasqueño Pero antes para que no Para que no se puedan escuchar Obviamente Hoy por primera vez Aquí estamos un poquito revolucionados Pero estamos saliendo por la cámara Ahí en Facebook Así que no se rían Che Y saquenme una fotito Para la mesita de luz Ahí Así que bueno Desde Facebook Para que nos escuches FM Leader 102 1 Ok Bueno hoy la aplicación No está funcionando No sé por qué Pero bueno vamos a A pasarla igual Aplicación Para que nos escuches Desde cualquier punto del país Hoy no Pero bueno Ya lo vamos a solucionar Y vamos a aprender A manejar todo Estamos iniciando Esta nueva modalidad FM Leader 102 Punto 1 Para que te comuniques Con nosotros 2 3 4 4 50 15 0 5 2 3 4 4 50 15 0 5 Ahora si Para Margarita Martín Vamos con un enganchadito Del Chasqueño Para vecino ¡Vamos con un enganchadito! ¡Vamos con un enganchadito! ¡Vamos con un enganchadito! ¡Vamos con un enganchadito! ¡Tóca pues, Don Amancio ese violín ¡Adentrito! Si las cacharmayas sueltan un jenir seguro es Don Amancio tocando el violín Su violina hechizo, tosco y sonador Corazón de alga rojo y un viejo misto Samba y chacarera, pide el bailarín Al compás de un legüero que empieza a latir Si las cacharpas ya sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Cuanta una chicharra en el algarrobal Vibra la pachamama para el carnaval Toque don Amancio, no se haga irrolar La luna antes del alba, bajará bailar Como canta el río por cantar no más En tonalusio rojas coplas del lugar Si las cacharpas ya sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Me tiene encadenado a su corazón La piedra de su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revolteando se escapa ¿Quién sabe que es arroyito y muero de ser por ella? Su curso me aleja cuando pido su amor Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja Dejándome apenas gotas de su sabor Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda Por fuera me espina, si la quiero tener Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revolteando se escapa Ahí compartíamos la música del chaqueño palavecino Para Margarita Martín ahí que nos está escuchando Le mandamos un gran saludo también ahí a su nieto A Luchi Martín que nos está escuchando Al gran Icardi, que es jugador, eh Ahora vamos a estar dedicando un temita Recuerden, en un ratito Jorge Corbalán charlando con nosotros Bueno, Jorge Corbalán Gran docente de la danza también Ha participado en el ballet Bransen En la gran obra de Épera Pampa La Rural de Palermo Tiene su ballet ya hace muchos años Raíces Jugenias Que también va a estar charlando un poquito de todo También Raíces Jugenias Que ha grabado videos con Bruno Arias Con Los Tequis, con Soledad Así que bueno, vamos a la música para Luciano Luciano, ¿te gusta el chamangue? ¿Baila el chamanguebo, Luchi? Sí, seguro que sí Me imagino que sí El camionero ahí Le mandamos un gran saludo Conjunto y botí Así se baila el chamangue Para Luciano Que toquen un chamanguebo Para bailar zapateado Y mostrarle a los puebleros Cómo se baila en mi pago Saca a la dama paisano Pasearla por la cancha Y entretienta la acordeona Musiquero de la bailanta Bailando al compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el chamangue Dale una vuelta ligero Que flamé el tubo en bacha Que flamé la poliera La poliera de la dama Ponle la dama un costado Y te vas escobillando Mientras la dama ataquea Al paso va contestando Zapatea dando vuelta Dale una hacia el revés Para que todos comprendan Cómo se baila el chamangue Paseando al compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el chamangue Dale una vuelta ligero Que flamé el tubo en bacha Que flamé la poliera La poliera de la dama Seguimos 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 Cuando llega el carnaval Uno siempre Busca su poncho Uno siempre busca su sombrero Es porque así Cada uno Quiere llegar a su comparsa El poder Es el que llame El diablo del carnaval Que no es el diablo La maldad Sino es de la picardía El diadito bueno Que espera Durante todo el año Salir Y vendirse Y esperar Hasta el próximo Carnal Dice Fuerte 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 Soltame Soltame Que suene Que suene Que suene Que suene Soltando 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 ¡Venga, venga! 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 Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Muchas cositas de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Muchas cositas de mi amor ¡Ah! 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 ¡Arriba! 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 ...de Sergio Galleguillo ya en un ratito Jorge Corbalán así que para Betina Medina que le mandamos un gran saludo Sergio Galleguillo por más que sigamos caminos distintos siguen sobre la piedra nuestros dos nombres escritos camino al rodeo ayer los he visto el río prosigue su marcha sin tiempo pero en algún revanso comulgan nuestros secretos nuestras ilusiones caricias y besos la blanca florcita que dan los cardones cerca de la pola espina hecha a volar ilusiones como una esperanza en los corazones ni bien cruzo el puente naciendo de nuevo ganas de hundir mis manos en tu cintura y tu pelo te sigo soñando camino al rodeo camino al rodeo en cuanto te vi en cuanto te vi pasar por mi lado feliz me sentí cuando me has mirado y mi corazón y mi corazón quedó prendado y mi corazón desde entonces soy aquel fiel amante y mi corazón y mi corazón y mi corazón y mi corazón me hacía lo perdido y mi corazón lo perdido y el sol de tu amor salve mi vida Yo siempre creí en tu corazón Todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso En tus ojos vi un amanecer Que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré así de nuevo Luna de cristal, noche de ilusión Qué dulce mirar tiene tu pasión Quisiera gozar tu amor de fuego La felicidad no es cuestión de edad Sino la verdad de sentir amor Si la vida es dar, te entrego todo Voy buscando una compra que cuente lo que es mi pago Su sienta y harina hecha ya Su goza bailando en un patio regadito A la sombra de un lapacho Que tarde no salga el robo Madurando con mil cantos La vaina que los coyoyos le dan a los changos Un dulce hecho entre sus manos Sabor a tierra y milagro En la fiesta de mi tierra Donde el corazón se alegra Jugando con albidón Tapándonos la vergüenza Y la albahaca perfumando A la chinita más bella Voy buscando una compra Que cuente lo que es mi pago Su sienta y harina hecha ya Y vidaderos cantando Juntándose con el viento Y rabia alma consolando ¿Qué tiene la chancadera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos a patear, los mudos la tararean Y los sordos se babean cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría Es una danza hecha canción Es alma de una región Que evoca la raza mía Ella es rara melodía Nacida del corazón Mi cuna Mi cuna fue un humilde rancho Que un bombo la bautizó Un criollo la cantó Con versos improvisados Cada mina reclamado Diciendo que allí nació Ella nació como yo En los manos del pistón Que lleva mucho el sol Se pita cigarro hinchada Onde se canta envidada Y en ser criollos Y en ser criollos Y en ser criollos Chacareras, chacareras Son arroyos de torcas Bramidos de tigre y pumba Son más criollas que ninguna Y aquí en Coquín Te quiero cantar Cuando se vive Santiago Todo el camino al sol No necesito saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero que si apropie Dejejo el suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el cremí Dos años ni la lucha Si acá más pudieron lograr En fin le voy a apuntar Desde que te echan el olvido Ay, mi Santiago querido Ay, no lo tuquieres ya Bueno, mañana con hoy Vamos a echar que se acuerda de mí Paísa no le voy a pedir Si quieres darme la gloria Que te augen a mi memoria La doble que canto a ti Ahí compartíamos la música De los manceros santiagueños Ahí para Nahir Que nos estaba ayudando Ahí con el tema de la aplicación Que todavía no nos podemos Acomodar Pero ya está funcionando No sé que habré tocado Que se salió de ahí Y no la podía encontrar Repetimos para que nos puedas escuchar Desde la aplicación FMLeader102.1 Desde Facebook Que estamos ahí saliendo en vivo Con la carita Ahí poniendo la voluntad Para que nos conozcan Quien está acá atrás Conduciendo FMLeader102.1 Ok Número de teléfono Para que te comuniques con nosotros 2344-50-15-05 2344-50-15-05 Hoy tenemos Como habíamos dicho La entrevista Que hemos Grabado el fin de semana Creo que fue jueves o viernes La semana pasada Con Jorge Corbalán El vocalista de Los Yungas Que ahora a las 9 La vamos a estar pasando Mañana Mañana miércoles Tendremos la entrevista Con Demi Carabajal También artista santiagueño Esta semana los santiagueños Van a andar rondando Dueño del tiempo Mañana Demi Carabajal Jueves Jueves Ahí estamos Con unas bombitas Jueves La primera mujer En dueño del tiempo La primera artista mujer Ángeles Mendoza Artista de Saladillo Radicada en La Plata Ya hace muchos años Y entre jueves o viernes Hoy confirma Todavía no sabemos Vamos a tirar una Una bombita ahí Para Tres gotitas Diría Nuestro amigo Fernando Montidero Leandro Lobato Violista Reconocidísimo Uno de los Máximos exponentes Del folclore Así que seguramente Entre jueves O viernes Hoy nos confirma Hoy tenemos que Volver a llamar Así que para ver Cuando nos Pero me dijeron Entre jueves o viernes Así que Leandro Lobato Entre esos dos días Bueno repetía Que el jueves Tendremos a Ángeles Mendoza Y el viernes Para cerrar Remando Remando Para tenerlo Muy prontito También con nosotros Terminamos con Orellana Luca Milagro del tiempo Y se viene La notita Con Jorge Corbalán Así que Vamos a la música Para más Soy hijo del monte, pariente del río La fuerza de su canto traigo conmigo De un suelo sufrido, perdido en el chaco Crece al vigor del tiempo, como el quebracho Remonto mi vida en alas de un sueño Pero manso y prudente, tengo mi vuelo Por lanza yo tengo mi voz y un destino Al río y de mi tierra, yo soy el indio Creciente de sangra, herida de barro Soy el grito y plegaria de mis hermanos Vertientes sagradas, recorren mi alma En lo profundo y claro de mis palabras Remonto mi vida en alas de un sueño Pero manso y prudente, tengo mi vuelo Por lanza yo tengo mi voz y un destino Del río y de mi tierra, yo soy el indio En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños, te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Mi esencia es más que este canto Es copla de lirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Y en tus ojos pude ver Y en tus ojos pude ver Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Sonríes y erizas y penas Remueves la tierra y detienes el sol Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Hola, vea Hola, vea Yo llevo bien adentro mi alma Estoy de vuelta a Jujuy Quisiera ser como ayer Cantando viejas coplitas Y amanecerme en Ledesma tal vez Cuando florece el sol Ledesma medio parrear Junto a los changoles cano Ya mi colito gómez y el mono pelado Junto a los changoles cano Junto a los changoles cano Ya mi colito gómez y el mono pelado Cuantos recuerdos que tengo Jamás sabré de olvidar Aunque se me pase el tiempo A mi Ledesma voy a recordar Aunque yo me vaya lejos En guitarreada yo te he de nombrar Porque te estoy dejando mi lindo Jujuy Si eres lo más lindo y lo más bello que la Pachamama me ha dado A lo lejos se divisan tus valles Verderas encenadas Y tus cerros de colores apuñalando a tu cielo Quisiera ser como las nubes Que se enrollan como anillo Para no abandonar tu suelo Voy cantando bajito Bailando y zapateando En un tronar de chispas y piedras Que se desprende del roquedal Se me aparece la Pachamama Triste y llorando diciéndome Eugenio Eugenio ¿Pándo te vas? Mis anforjas se me han caído de la mano Al verla llorar Mi poncho Mi poncho parece que me tiraba pa' atrás No me lleves Pachamamita Seca tus lágrimas triste a Buenay Porque hay que andar cantando Bailando y zapateando Bajito Por tus queridas y valles En Jujuy En el Norte En el Esma Con los juzgues de cantar Para toda mi gente de Lesma Para toda mi gente de Lesma Lesma es mi tierra Vago donde yo nací Me dio los cañaverales, machete y caña verde, soy así Me dio los cañaverales, machete y caña verde, soy así Cuando escucho el pimpín, sale el chaguanco de mí Mi corazón late fuerte, cantando coplas al son del pimpín Mi corazón late fuerte, cantando coplas al son del pimpín Cuántos recuerdos que tengo, jamás sabré de olvidar Aunque se me pase el tiempo, a mi dedezma voy a recordar Aunque yo me vaya lejos, en guitarraba yo te he de nombrar Meta, dale, metele más Bueno, hoy tenemos el placer de charlar con Jorge Corbalán La voz de los Yungas y director del ballet de Raíces Jujeñas Jorge, muy buenas tardes Buenas tardes, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Hermano Un placer, gracias por compartir este momento Por favor, un placer para mí también El gusto es obviamente mutuo Y estoy muy contento por compartir el programa con vos Con toda la gente de Radio Líder Bueno, contento, ¿no? Contento de compartir y de charlar un rato Así es, Jorge, contanos un poquito de dónde sos Dónde naciste, para que la gente te conozca un poco más Ajá, neta, sí, claro Bueno, yo soy de Jujuy Nacido allá en Libertador General San Martín Ledesma Donde se hace la azúcar, Ledesma Donde hay muchas cañas Muchos cañaverales Este, y bueno Y dicen que Diosito ha pasado enamorado Por esa parte, por eso lo ha hecho también Una frase, ¿no? Este, los pagos del burrito Ortega ¿No? De el águila Gutiérrez también Un arquero, un amigo Este, bueno Y ahí soy, che Y ahí, de ahí soy Y bueno, ahora estamos acá en Buenos Aires Bueno, malcriándonos Pero Conociendo siempre gente Gente buena Gente copada Y Y que está en lo mismo que hacemos nosotros Y bueno Este Ahí estamos metiéndole para adelante Bien, antes de De tocar un poquito tu parte como Bailarín de la danza Quería que nos cuentes El proyecto de los Yungas ¿Cuántos años hace más o menos ya que están Con este proyecto musical? Y mirá, bueno Los Yungas nacen en el año 2000 2000 Ah, no, perdóname Estamos hace 6 años 6 añitos hace que estamos Este, empezamos Bueno, con José Flores Tango de allá de Puy, de Ledesma De mi pago Eh, Luquitas Mi sobrino también Él es hijo de Mi hermana Que también es de Ledesma De Jujuy Y bueno Ahí empezamos los 3 con Con el proyecto de De los Yungas Y bueno Y ahí empezamos con Con la música Con este Con este Con este arte Con este sueño De hacer un poquito de música Y más precisamente Lo nuestro De nuestra zona De nuestro lugar Este De Jujuy, ¿no? Que sería Esa parte Sería Yungas Y bueno Entonces Digo Tenemos que representar A mi pueblo A mi provincia A mi tierra Este Y por eso Le pusimos el nombre Los Yungas Porque bueno Jujuy Vos viste que está Separado En En Cuatro partes, ¿no? La puna La quebrada Los valles Y las Yungas Entonces Nosotros venimos De esa parte Ajá Hace poquito Grabaron un CD Sí Hace Bueno En realidad Este A mediados del año pasado Lo empezamos a alargar En La época de carnaval De este año Todavía no habíamos llegado A presentarlo Bueno En el teatro Y todo eso Porque eso lo íbamos a hacer A mediados de Marzo Abril Pero bueno Como nos agarró Todo este tema De la pandemia Y todo eso No hemos podido Eh Largar el disco Como corresponde En un teatro Bueno En fin En muchos lugares ¿No? Pero Pero sí Estuvimos Haciendo la previa Y todo eso Con el carnaval Allá en el norte Acá también En las giras Que hicimos Y estuvimos ya Presentándolo Al disco Igual Como que La placha Nos dijo Anticípense Porque se viene La pandemia Y presenten Lona acá En carnaval Y hagan desastre Y bueno Ahí está Gracias a Dios Nos fue bastante Bien Con todo lo que Estuvimos haciendo Un disco Bien carnavalero Bien fiestero Este Con toda la música De allá del norte Y bueno Algunas canciones propias Y algunas canciones De De otros amigos Y bueno Algunos covers Reformados también Y bueno Y eso Es el contenido Que tiene el disco El disco Se llama Bailarás Este Donde Bueno Justamente Ese tema Es un ritmo Salay Es como una mezcla De guayno Taporal Este Tiene de todo Un poco Pero es un ritmo Nuevo Que se llama Salay Que viene de Bolivia De una parte De allá Y bueno Salay Es La mujer Le dicen Salay Como decirle Linda Bella Una cosa así Entonces Y se baila así Bien zapateadito Y con fuerza Y con ganas Este Y bueno Y ese tema Bueno Bailarás Es De mi autoría ¿No? También La letra Y la música Así que bueno Ojalá Lo podamos Bueno Presentar Pero Te cuento que Que con todo Este tema De la pandemia Y que Y todo el tiempo Que Que ya venimos Ya Ya compuse Otro disco Si Con todo Vino bien Claro Vino bien Y ya Ya tenemos Ya Pensado En lo que se viene Y bueno Componiendo ahí Algunas canciones nuevas En cuanto a la letra De la música Y la idea ¿No? Más que nada Y que bueno Y ir viendo A ver A qué canciones Le metemos Videoclip Y todas esas cosas Para Para que Queden más bonitos Más que nada ¿No? Así que Bueno Les mando un saludo A todos mis Compañeros ¿No? De los Yunga Recién Justo recién Pasó uno El baterista El chino Fernando Rueda Este Que él es Personal de salud Eh Es enfermero Y bueno Pasó ahí a saludar Este Hay otro también El tecladista Nicolás Romero Que también es un personal de salud Que está trabajando mucho Este En el hospital Castec Eh Le mandamos un saludo a él Bueno Al chino también Que está full Eh Después También está Lucas Marcos Que él toca La percusión Bueno Conga Accesor Y todo eso Este Y también tenemos Eh A Emilio Que está con el acordeón Eh Quien también Labura Trabaja En una En un laboratorio Que también Todo tiene que ver con esto Y Y bueno Y también está Gabriel Florentín Quien es Este Un gran Amigo Y un gran Este Una gran persona Que está A full Con Con el proyecto Al hombro En la cabeza Y bueno Para mí es un Uno de los pulmones Más grande Más grande que tiene El proyecto Yungas ¿No? Junto a todos Los muchachos Que recién te nombré Así que Juntos Hacemos Un buen equipo Un lindo equipo Nos divertimos La pasamos lindo Conocemos gente Viajábamos Hasta que venga Hasta que venga Toda la época Nueva Y bueno Se extraña Se extraña mucho Compartir todo eso Con 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 los Con los Changos Y bueno A cuidarse ahora Y a esperar que Que todo se vaya Solucionando de a poco Así nos volvemos A A reencontrar Para Para seguir haciendo Lo que nos gusta La música Este Bueno A toda la gente Que conocemos también Yo voy a compartir El video De 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 La radio De esta entrevista Seguramente Lo van a ver Quiero aprovechar Para saludar Así no me olvido ¿No? Voy A los fans Que tenemos Este Ya tenemos Fan Club También Están las Yunguitas Las Diablitas De los Yungas Este Bueno Y a toda la familia Que Que nos apoya Siempre De cada uno De los músicos Y de mí Principalmente Este Bueno Estoy muy Muy agradecido A Dios A la Virgen A la Pachamama Al Universo A todos Por 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 Todo lo lindo Que veníamos Trabajando Y que venimos Trabajando Porque seguimos Con todo esto Y vamos a seguir Obviamente Así es Este Bueno Les mando Un gran abrazo A A toda la gente De 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 Santiago De Acá De Buenos Aires Las Peñas Que están Cerradas Todos Los Festivales Que no Se Hacen Bueno Yo lo voy a compartir Con todo Así que Por eso Lo saludo Y Muchísimas Gracias Gracias a vos El El lado El lado El lado Positivo El lado B Para 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 Todo esto Porque Apá que Veníamos siempre A full A full A arriba Pum 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 Esto Esto Sirve Para Conocernos De Esta De Esta Manera De Esta Forma ¿No? Este Y Totalmente Agradecido En nombre Mío Y En nombre De Mi Bandas Mi Grupo El Equipo El Proyecto De Los Yungas Muy Muy Agradecido A vos Juan Y A La Gente De Radio Líder Y A Toda La Audiencia De Alvear Espero Que Algún Día Nos Podremos Encontrar Por ahí Así Hacemos Alguna Fiesta Alguna Carreada Te Tenemos Que Invitar Públicamente Te Vamos A Comprometer Jorge Quería Obviamente Que El Estilo Musical Que Tienen Ustedes Es Por Amor A Su Tierra Y Del Lugar De Donde Son Nativos Pero ¿Qué Referentes Musicales Te vi Que Dijiste Que Nombraste Bolivia Te Llevaron A Seguir Por Este Camino Con Este Proyecto Musical ¿Qué Referentes De Sí De La Música Exactamente Y Mirá Claro Y Mirá Yo Tengo Muchos Referentes Digamos Personalmente En La Música Porque Amo La Música Amo Toda La Música Latino Americana Este Me encanta La Música De Afuera El Jazz Escucho De Todo Un Poco Siempre Pero Pero Más Me Fascina Más Me Motiva Y Más Me Llega El Al Al Corazón A Las Venas La Música Del Norte La Música Andina La Música Chaqueña La Música Que Tiene Esa Entrega Que Viene Desde Los Antes Pasados Yo creo Que Por eso Trasciende Y Llega Mucho A Cada Uno Por ejemplo Te doy Nombres De Bolivia Me Encantan Los Carcas Son Un Grupo Muy Pero Muy Fabuloso Que Se Llevan Sus Tradiciones Por Todo El Mundo Este Grupo Por ejemplo Villapu Chile También Me Encanta Me Encanta Lo Que Hacen De Perú También Hay Mucho El Ambrosio Este Nada La Cumbia Peruana Me Encanta La Bailo Siempre Este Pero Yo Siempre Digo Más Allá De Todo Eso De Los Referentes También Siempre O Cada Tanto Cuando Hablo Digo ¿Por qué Será que Me encanta Tanto Esto? ¿Por qué Será que Me gusta Tanto? Bueno Empecé A Investigarme Yo Mismo Empecé A Buscar El Por qué Para qué Y Todo Eso A Pesar De Pasar Linos Momentos Con La Danza Y Hacer Cosas Y Lograr Cosas Con La Danza Yo Siempre Tuve La Música Muy Pegada En Mí Desde Muy Chico Porque Allá En Deresma En Cujuy Siempre Bueno Mi viejo Hacía Guitareada Hacía Guitareada Bueno Al Sapo Y Bueno Era Jugar Al fútbol Ir A Pescar Al Bermejo Y Bueno Y Ahí se Aromaba La Guitareada Enseguida Y Bueno Y A mí Me hacían Zapatear Y Bueno Mucho Mi viejo Canta Coplas Mi viejo Es del Chaco Permuseño De Las Lomitas Entonces Claro Digo ¿Por qué Toda Esta Mezcla Toda O sea Esta Mezcla De Ritmos De Sonido Bueno Como te decía Toda La Familia De Mi Papá De Mi Viejo Son De Formosa Este De Parte De Mi Abuelo Este Mi Bisabuelo Polaco De Polonia Eh Mi Abuela De Atamisqui De Santiago Del Estero Eh Ellos Cruzaron Siempre Las Razas Por Trabajo ¿No? Porque Ellos Eran Gente De Campos Este Que Tenían Bueno Sus Campos Y Trabajaban Con Los Animales Con 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 Todo Eso Y Iban Abriendo Sus Curtales Así En En Pueblo Y Ahí Donde Caen Caen En Ledesma Y En Ledesma Bueno Bueno También De Parte De Mi Mamá Eh Tengo Toda Mi Familia En Bolivia Por Ejemplo Y En Salta Entonces Por Ahí Viene Todo La Mezcla Esta Impresionante Que Me Encanta No Porque Digo O sea Tengo Familia En Todos Lados Y Voy Visito O Nos Comunicamos Y Me Dice Veniste Y Me Voy Para Allá Y No Me Importa Nada Casamos Las Cosas La Familia Y Nos Vamos Para Allá Como Por Ejemplo Mi Mi Abuela De Parte De Mi Mamá Es Boliviana De Tarija Y Yo Siempre Escuchaba Cuando Ella Cantaba Nos Transmitía Alegría Todo El Tiempo Bueno Mi Abuelo También Cantaba Mi Abuelo De Parte De Mi Mamá También De Bolivia Pero Él Era Del Chaco Boliviano De Villamontes Donde Es Este El Cumpa Dalmiro Cuellar Lo Sentiste Nombrar Si 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 Bueno De Ahí Ahí Un Toplero Chaqueño Si Con El Sombrero Retobado Al Ala Y Con Una Voz Terrible Una Voz Terrible Si Tremendo Bueno Si De Gracias Es Un Fenómeno Dalmiro Y Bueno Tuvimos El gusto De Grabar Ahí Un Temita Con Él También Este Cuando Vamos Para Allá Para El Pichaco Estuvimos La Última V Nos Cruzamos Nos Contramos Este Y Ahí Y Bueno Esa 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 es la mezcla que hace que bueno Quizá me guste tanto Y Y Y Empecé a Recorrer Esos lugares A conocer La familia A conocer A Los Vivares Y Y Bueno Y Ahí Nacen Nacen Poesía Nacen Canciones Nacen Letras Que Uno Yo jamás En mi vida Pensé Escribirla Bueno Son Vivencias Reales Que Bueno Llevé a Mis hijos Para que Conozcan Para que Vean Todo eso Y La verdad Que Lo Pudimos Lograr ¿No? De Compartir Y Conocer A Toda La Familia Que Que Sigue Estando Allá Acá Y Todos los Lugares Que Te Nombre Así es Bueno Ahí te Vimos Con la Guitarra Ahora Después Te vamos A pedir Un tema Pero Vamos A dejar Un ratito La Música De Lado Y Siempre Digo Lo Mismo A los Colegas Que Hemos Compartido En Algún Momento Que Tuve El Agrado De Compartir Maestros Tanto Con Vos Como Fernando Montivero Que Es Un gran Referente De La Cultura Que Pudimos Tener El Aprendizaje De Oscar Mauricio Mabel Pimentel Que Son Creo Que Dentro Del Folclor Argentino Dos Referentes Magníficos Y También Quería Que Nos Cuentes Un Poquito Tus Comienzos Ah Bueno Me Tocaste A Mabel Y Oscar Ya Iba A Ir Directamente A Ellos Pero Bueno Vos Me Varias Anécdotas Con Oscar Como Abel Al Toque No Se Me Borran Jamás Pero Bueno Vamos A Empezar Por Como Vos Hiciste La Pregunta Me Descodocaste Bueno Con Respecto A Mis Comienzos Bueno Mis Comienzos También Fueron Como Muy Locos Todo O O Se Que Se Ven Las Cosas Así A Ver Empecé Muy Chico Allá Como Se Decía En Rispullo Yo Seguía Mucho Mi Abuelo Cuando Arreaba Las Vacas Estaba Caballos Los Tíos De Gaucho Y Ahí Hacían Fiestas De La Virgen Bueno Enseguida Se Armar La Guitarreada Venía Músico Y A Bailar Chamamé A Bailar A Bailar Lo Que Venga Entonces Ahí Empiezo Yo Cuando Tenía Dos Años Tenía Era Chiquito Yo Caminaba Y Bueno Me Encantaba Mucho El Bombo Acompañaba A la Virgencita Ahí Hasta La Iglesia Tocando El Bombo Bueno Y Bueno En las Fiestas Estábamos Ahí Siempre Prendidos A Bailar Con Todas Las Familias Y En Devoción Al Santo Al Santo De Los Milagros Y La Virgencita ¿Viste? Entonces Bueno Como ellos Eran Muy Creyente En Eso Nosotros También Y Siempre Promesábamos En Las Procesiones Que Se Hacían Y Todo Eso Y Nunca Vier Todo Eso Como Por Ejemplo El Pesebre Lo Tenía Ahí A Media Cuadra A Dos Casas En Mi Casa Y Nos Criamos Con Todas Esas Tradiciones Nuestras Que Siempre Están Presentes Y Bueno Y Ahí Arranqué Una Tía Mía Que Se Llamaba Tía Dora Burgos Que Boliviana Hijo Hija De Boliviana Y Boliviano Ella Trabajaba En La Municipalidad Ahí Del Libertador De Desma Y Viene Y Le Dice A Mi Mamá Dice Che ¿Por qué No Lo ¿Por qué No Lo Mandan? Dice Aprende Ahí A La Escolita Ahí En El Centro Dice Ahí Frente La Plaza Bueno Y Me Llevan Me Llevaron Y Bueno Y Ahí Estaba La Profe Doña Tota Doña Tota Era Una Señora Grande Ya Que Mirá Qué Cosa De La Vida ¿No? Este Ella Andaba Con Un Bastón También Y Caminaba Así Media Haciendo El Paso Básico Para El Costado Viste Y Y Bueno Entonces Fuimos Para Ahí Era Muy Chico Muy Chiquito Era Y Bueno Empecé Ahí Mi Abuela Me Hizo Mi Primer Traje Lo Tengo Acá Todavía Una Bacha Blanca Una Chaqueta Todo Color Blanco Estaba El Tipo Ahí Y Bueno Y Después Crecí Un par De Años Más Seguí Ahí En El Cual O sea A mí Me Tenían Como La Mascota Ahí ¿Entendés? O sea Yo no Hacía Ni Coreografía Ni Nada O sea Iba A Hacer Lo Que Lo Que Realmente Hacía En Lo Que Me Salía Digamos ¿No? Porque A esa Edad Claro Que No Hacía Casa A A Nadie Y Y Bueno Y Después Fui Creciendo Un poquito Más Hasta Llegar A Mi Debuto Yo Debuto Ahí En La Plaza Un 23 De Agosto Que Es No Perdón El Debuto Bailando No 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 Folclores Sino Que De Gaucho Pero Debutamos Con La Marcha San Lorenzo Esa Para 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 Y Ahí La Profe Tota Nos Tenía Re Cagando Con El Bastón Así La Lanza Que Esto Que El Otro Bueno Bueno Yo Tenía Ocho Años Ahí Con Él Cuando Debuto Por Primera Vez ¿No? A Eso Entonces Bueno Eso Quedó Ahí Después Bailábamos Hacíamos Lo que Hacíamos Ahí Danzas Tradicionales Y Todo Eso Pero Más De Estas Zonas No Hacíamos Otras Danzas Como Acá Por Ejemplo Bueno De Muitas Que Hay Hacíamos Más Danza Mioseña Cueca Samba Cachacadera Triunfo Chaqueño Y Todo Eso Porque Hay Mucha Influencia De Escondido Y Todo Eso Y Bueno Y Después Ya Con Eso Debuté Seguíamos Y Después 9 10 Años Más O Menos Ya Nos Venimos Para Buenos Aires Este Bueno Yo Estaba En Cuarto Grado Recuerdo Y Este Vine Y Perdí Un año Más o Menos Dejé De hacer Folclores Me gustaba Jugar A la Pelota También Empecé A jugar A un Club A la Pelota En Martín Fierro Acá En El Barrio Este Jugaba Al Fútbol Y Era un Club Que Tenía De Todo De Todas Muchas Actividades Y Andaba Tonteando Así Dando Vuelta Pum 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 Escuchaba Folclores Y Me Mandé Y Me Mandé Ahí Y Miraba Y Veía Que Todos Bailaban Con Bota Con Todo Ahí Bueno Viste Algo Me Llamó La Atención Y Bueno Y Pregunté Pregunté Ahí No Más Y Bueno Y Ahí Entré Yo Caradura Siempre Ahí Fui Y Y Bueno Y Me Presenté Ahí Me Llam El Profe El Maestro Ahí Orlando Moreira Que Ellos Fueron Ganadores Del Precostín En Un Año De Mendoza Y Bueno Una Grande Persona Mari Luzán Su Muster Y Me Gusto Mucho El Trato Porque Claro Imaginate Uno Estando Lejos No Conociendo A Nadie Es Como Que El Caminito Ya Estaba Ahí Dándose Solo Y Y Bueno Ahí Me Invitan Me Dice ¿Querés Bailar? Y Yo Le Dice Sí Le Digo Que Le Aprende Bueno Mira Principiante Viene En Tal Horario Así Y Yo Le Digo No Yo Sé Bailar Viste Y Y Me Dice Cualquier Cosa Le Dice Yo Y Bueno Como Que Y Ahí Le Digo La Marcha San Lorenzo La Chatarera Todo Lo Que Yo Sabía Le Dije Y Me Fue Bailar Un Gato Me Dice Y Me Pone Ahí En El Montón Y Bailé Zapateaba Ahí Y Bueno Y Ahí Me Me Habló Y Que Venga Tu Mamá Tu Papá Ellos Trabajaban Mucho Y Bueno Había Que Hacer La Casa Y Toda La Cosa Que Es Difícil Venir Afuera En Toda La Familia Acá Y A Pelearla Y Bueno Así Que Después Me Termino Yendo Con Un Vecino Ahí Con Le Hablé A Un Vecino Jugábamos A La Pelota Acá Afuera Y Me Dice Vamos Y Nos Fuemos Y Ahí Nos Vamos A Enseñar Ahí Ahí Seguí Un Tiempito Y Íbamos Las Peñas Compartíamos Cosas Muy Muy Lindas Hasta Que Después Este No Quería Dejar Hacer Fútbol Yo Viste Me Encantaba Jugar Mi Objetivo Siempre Fue Llegar A Jugar A Primera De 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 Yo Quería Llegar A Este Pero Al final No No Porque Se me Iban Dando Las Cosas Paralelas Al mismo Tiempo O sea Hacía Folclore Iba Bien Y Hacía Fútbol Y También Me Iba Bien O sea Empecé A jugar En Chacarita Por Una Beca De La Escuela Y Después De Ahí Me Pasan A Vélez A Vélez Alquil Ahí Tuve Hasta La Quinta Edición Por Ejemplo Después Ya Cuando Tenía 16 Años Este Estaba Jugando Ahí En Quinta Y Después Este Sale Un Un Aviso Para Ir A Bailar Con La Sole Nace La Sole Y Bueno Entonces Andaban Necesitando Bailarines Y Bueno Este Y Por Intermedio De Un Amigo Che Vamos Vamos Le Digo Pudimos Nos Probaron Todo Así Quedamos Quedamos Todo Bien Y Yo Seguía Haciendo Fútbol Bueno Mirá Para Hacer Una Tira Nacional Bueno Con La Sole Pum Pum Que Cagada Y Ahora Viste Y Bueno Y Me Mando En Esa Época Estábamos Con Eh Varios Colegas Bueno Este Eh Juanchi Murillo Arti Estilo De Tigre Pachetto Javier Gardela José Cepaz Eh Galoriel Matoso Eh De Alumnos De Fernando Montivero Eh Fernando También estuvo En una época Ahí Manejando Toda La 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 Parte De Danza Este Bueno Y así Muchos Que pasaron Por ahí Entonces Eh Claro Hicimos La gira Nacional Nos fuimos A todo El norte Hacía A esa edad A esa edad Y Y Claro Yo ya estaba Cobrando Ahí Plata Y Después Dije Bueno Nada Ya está Si Si Se Vino Para Este Lado El Destino Voy A seguir Con él Tuve Que Elegir El Poder Púlido Y Estudio Fior Claro Entonces Elegí Eso Y Bueno Y ahí Se Empezaron A Dar Solas Las Cosas Después Empecé A Conocer Los Certámenes Los Concursos Eh No Sabía Cómo Era Este Eh Tu De la Municipalidad De San Martín Este Héctor De Anchava Y Bueno Eh Necesitaban Bailarines También Para Para El Para Los Torneos Bonarenses Y Todas Esas Cosas Bueno Después Me Hicimos Lindas Cosas También Eh Conocí El Precozquín Este Y Después Bueno Empecé A Decir Bueno Me Voy a Me Voy a Empezar Preparar Solo Porque Quería Hacer Malamo Ya Quería Hacer Todo El Entonces Bueno Me Preparaba Me Preparaba Lo Tomaba Todo Como Un Fuego Y Y Salía A Entrenar Solo Me Iba A Correr Este No De Todo Hacía Y Armaba Mismudanzas Y Bueno Y Todo Esto Siempre Con El Apoyo Obviamente De Mi Vieja Que Siempre Estuvo Ahí Bancando Comprando Las Adiós Y Y Bueno Y Después Este Me Anote En El Preco Skin Eh Como Pareja Con Una Bailarina Analía González Este Después También En Malambo Sureño Malambo Sureño Fui Finalista También Con La Pareja Tradicional También Este Y Bueno Después Ese Mimo Año Que Sacamos Este Segundo Premio Eh Ya Los jurados Dicieron Bueno El Año Que Viene Ya Ya Ustedes ¿Viste? Pues Es Como Así ¿No? Como Que va Pagando Derecho De Piso También Ahí Sí Y Justo En Ese Año En El Año 2000 En El Año 2000 Este Me Llamas También Un Amigo Me Dice Che Hay Una Visión Del Ballet Nacional Y ¿Qué Es Eso? Le Decía Yo Quiénes Son No Sabía Ni Quién Eran Este Y Ya Estaba Fernando Matoso Ahí Un Amigo Me Dice No Vos Tenés Venir Que Vás A Ver Tengo 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 Bueno Voy Creo Que Había Mundo De 600 Y Pico De Bailarines Que Se Iban A Probar Y Yo No Sentía Eso Que Eso Digamos Que Yo Tenía Ganas De Porque Era Mi Deseo Entendés Este Porque No Conocía Apart No No Sabía Yo Sentía Nombrar El Túcar O El Norma Viola De Todo Eso Pero No Sabía Lo Que Era Si El Ballet Nacional Y Cuando Voy Ahí Me Encuentro Con Toda Esa Dimensión Con Toda Esa Calidad De Balladines Con Todo Eso Y Me Empecé A Contar Cosas Y Bueno Ahí Nos Ponen El Numerito Cada Uno Y A Pasar Las Pruebas Bueno De Ahí Varias Anécdotas Que También Quedaron Ahí Este Son Muchas Conocí Mucha Gente Mucha Gente Linda Mucha Gente Buena Copada Que Un Montón Y Bueno Resulta Que Toda Esa Cantidad De Personas Quedamos Dos Este Un Muchacho De Don Y Yo Digamos Este Y Fue Como Algo Muy Lindo Algo Muy Especial Porque Como Que Pasar Todas Esas Pruebas Que Te Pedían Y Todo Eso Este Fue Muy Muy Emocionante Y Bueno Hasta Quedar Y Después Que Fue Como Para Rematar Que Te Digan Bueno Mirá Este Que Te Digan Bueno En Un Mes Nos Vamos De Gira Europa Dos Meses Y No Entendía Nada O sea Ahí Conocí Bueno En Esa Gira Francia España Las Costas De África Bueno Muchos Lugares Lindos Que Estuvimos Ahí Compartiendo Este En El Cual Estoy Muy Pero Muy Agradecido Y Bueno Ahora En Julio El Ballet Cumplió Treinta Años Este Y Y Y Bueno También Elizabeth Guerrero Quien Estuvo Ahí Armando Todos Los Videos De Todas Las Camadas De Bailarines Que Pasaron Por Ahí Este Bueno Me Convocaron También A Mí Este Estábamos Dentro De Un Grupo Conectados Y Que Lindo Y Que Bueno Que Estemos Así Porque Eso Ahora Con Y Para Mí Fue Una Felicidad Enorme De Volver A Reencontrarme Con Mis Ex Compañeros Ahí Este Y Ahora De Esta Manera Y También Conocer A Otros Que No Conocía De De Otras Camadas Este Y Bueno Que Una En Una Que También Nos Encontramos Con Con Todo Lo Con Todo El Plantel Del Folklórico Nacional Fueron En El Bicentenario De 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 La Patria Nuestra ¿No? O sea Los 200 Años De Argentina Que fue Allá En 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 El Obelisco Bueno La Casa Rosada Y Todo Eso Y Justamente Yo Ya Tenía Mi Grupo Mi Raíces Jujeñas Y También Otra Casualidad Que Tuvimos Ahí Este Compartiendo Con Ellos Este Yo Haciendo Música Los Chicos Del Dice Juveña Bailando Y El Balé Nacional Bailando Fue algo Muy loco Que Hizo que Nos juntemos Ahí ¿No? Pero Una anécdota Muy linda Muy especial Para mí Que nunca Me Deben Deben Cuando Debuto Con El Balé Nacional Debuté Con Dos Danzas Muy Importantes En el Cuando 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 Chico Lo Primero Que Me Enseñó Que Fue La Marcha De San Lorenzo Muy Loco Muy Loco O sea Estando Allá En Francia En Canes Ahí Con La Lanza Con La Bombacha Blanca Con Todo Así El Guardamonte La Lanza Ahí La Bandelita Argentina Y Empieza Bueno Y Debuto Con Eso Y Digo Que Loco Le Puesto Ahí Al Toque A Mi Compañero Che Loco O sea Que Yo Debuté Con Esto Cuando Era Chico Yo Debuté O sea Es Muy Loco La Vida No Se Como Se Relaciona Todo Exactamente No O sea Y Bueno Empecé Con Esto Y Después Otra cosa También Mi Segundo Cuadro Que 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 Vaile Ahí Fue Un Cuadro Colla Y Bueno Ya Lo Que Más Hacemos Este También Y Era Que Salía Pero Como Si Fuera De Taquito Y Bueno Y Bueno Y Así Esa Fue Uno De Los Mimentos Que Más Me Acordé Y Bueno Cuando Empecé También Fue Fue Todo Un Sueño De De Abrir Una Escuela De Ponerte El Nombre Raíces Peñas Porque Bueno Son Raíces De Allá Donde Empecé Donde Crecí Donde Aprendí Mucho De Ahí Y Tener Un Nombre Que Nos Identifique Con Identidad ¿No? Este Y Bueno Y Pasaron Muchos Bailarines Bailarinas Gente De Teníamos De Todo Pero Bueno Compartimos Muchas Cosas Lindas Viajes O sea Logré Llevarlo A Muchos Lugares A Conocer A Que Se Curtan Con La Música Que Tengan Ese Contacto Con El Lugar Con La Tierra El Paisaje Si No Mal Recuerdo Tradiciones La Cultura Si No Mal Recuerdo Raíz En Jujenia Estuvo Con Tineri ¿No? En El Programa de Tineri Si 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 Eso Fue Justamente Cuando Estuvimos Compartiendo Bueno La Obra De Nativo De Romay Ahí En Teatro Nacional Que También Fue Provisión Y Caímos Ahí Este Este Estaba Fernando Montivero Juan Saavedra Nelson Habría Mucho Mucho Este Adrián Vergés El Polaco Bueno Matías Rodrigo Un montón De Colegas Amigos Este Grandes Bailarines Este Compartimos Esa 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 Obra En el Cual Tuve El Placer También De Ser El Protagonista En Una Época Este Pues Yo Era El Malo Digamos De Esa Obra Y El Polaco Era El Bueno Entonces Bueno Como Teníamos Todo Ya Armado Se Lesionó Él Entonces Bueno Lo tenés Que hacer Uy Y era Aprenderse Muchas Partes Porque Era Musical Bueno Tenía Muchas Coordinaciones Que Habría Que Encajar Bien Con La Música Con Los Tiempos Y Bueno Nada Logré Hacerlo Y Bueno Creo Que Lo hice Bien Me Encantó Y Después De Ahí Fue Que Me Llaman De Ahí De La Producción De Tinelli Y Yo Ya Tenía Un Grupito De Chicos Que Justamente Acá En la Esquina De Mi Casa Hay Un Jardín Que Era La Camada La Camada De Sobrino Ellos Tenían Entre Diez Y Doce Años Tenían Y Yo Tenía Todo Un Grupito De De Canito Y Nenas De Esa Edad Porque Yo Iba A enseñarles Gratia Ahí Al Jardín Y Y Bueno Entonces Este Los Venía Preparando Los Venía Preparando Pa 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 Así Y Cuando Se Dio El Momento Este Bueno Le Armé Un Malambo Y Y Bueno Fueron No sé Más De Doce Veces Al Programa Le Regalaban Bicicleta Pelota De Todo De Todo Y Bueno Y Ahí Le Había Armado Un Malambo Así Tipo Show En Boleadoras En Pombo De Todo Un Poco Y Cada Vez Siempre Lo Hacíamos Diferente ¿No? Este Uno Que Recitaba El Otro Que De Todo Muy Lindo Muy Linda Experiencia Fue En Esa Época Este Y Después Bueno Seguíamos Con Otro Grupo Que Teníamos También Ese Fue El Grupo Más Exitoso Porque Acá En El Barrio Vinieron Las Cámaras De Show Más Acá El Centro Comercial Y Y Bueno Y Toda La Gente Y Después Toda La Gente Era Impresionante La Que Quería Aprender Mandar A Su Chico A Bailar Y Todo Eso Porque Lo Que Hace La Tele ¿No? Lo Que Hace El Programa Ese Este Y Bueno Y Yo Seguía Sin Tener Un Lugar Tener Un Espacio Entender Revolucionaste Todo Y Claro Y Y Bueno Entonces A mi me encanta Enseñar Me encanta Me encanta Enseñar Y Todo eso Este Y Y Y Bueno Entonces Pasó Todo eso Hasta Que Bueno Después Seguimos Con Otras Cosas Nace Mi Hijo Este Máximo Era Chiquito La Sole Yo Ya Empecé A laburar Con Otro Grupo Mayorcito Más Grande La La Producción De La Sole De Eco De Mi Tierra En Canal Siete Me Hace Una Propuesta Para Bailar Ahí Para Hacer El Grupo Central Para Hacer Las Aperturas Y Todo Eso Y Bueno Hicimos Lo Hicimos Y Bueno Entonces Cada Fecha Hacíamos Algo Distinto Este Y Me acuerdo Que Una Vez Lo Llevo A Mi Hijo A Máximo Que Él Tenía También Un Añito Tenía Si Recién Estaba Aprendiendo A Caminar Este Este Y Y Bueno Entonces Lo Llevé Para Allá De acuerdo Mi Señora Trabajaba Ahí En Ese En Esa Época Y Con Alguien Se Tenía Que Quedar Pendejo Y Me Llevé Para Allá Y Él Ya Tenía Yo Ya Le Había Puesto Que Le Gustaba Zapatear Y Le Había Comprado Unas Botas Una Bombachita Un Guardamonte Le Había Traído De Allá El Chaco De Viano También Y Bueno Él Estaba Así Como Loco Y Le Encantaba Le Encantaba Le Encantan Los Caballos Y Todo Eso Y Bueno Empezamos A Grabar Con El Grupo Mayor Digamos Y Este En Un Momento Lo Busco A Máximo Dijo ¿Dónde Está? Se Me Había Perdido El Pendejo Él En Ese Momento No Tenía El Traje No Tiene Nada Estaba Normal Y Se Me Perdió No Lo Encontrastábamos Por Ningún Lado ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? ¿Cómo Pan? Bueno Llamamos Seguridad Bueno Un Añito Un Añito Un Añito Dos Meses Bueno Entonces Este Nada Che Ya Estaban Por Llamada Policía Que Cierren Todas Las Puertas Y Por Ahí Al Ratito Viene La ¿Quién Es Este Nero Y Que Es Que Lo Otro Dice La Sole Viene Caminando No Sabes Me Bailaba Zapateaba Malambo Ahí Estuvimos Charlando Tomando Mate Decía Ahí En El Camarín Y Se Lo Llevo Ella Al Camarín Viste Y Y Bueno Y Habló Con El Productor Le Dice Escuchame Yo Quiero Que Máximo Baile Que Baile En Un Programa Que Baile El Malambo Que Baile Lo Que Haga Y Ahí Me Llaman Me Preguntan Che ¿Tendrá Vergüenza? ¿Se Animará? No Este Escaradura Igual Que El Tata Bueno Y Máximo Zapateaba Siempre Con 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 El Primito Él Que También Tenían La Misma Edad Juancito Claro Son Primos Este Y Otro Vecinito Que Vivía Acá Al Lado De Mi Casa Kevin Eran Tres Y Bueno Dice Bueno Mirá ¿Te animás A armarle Algo Para El Día Del Nino En Especial Del Día Nino Si Le Digo No Es Problema Bueno Y Ahí Todo Rápido Pum Pan Le Arme Algo Así Para Tenían Me acuerdo Zapateaban Y Tenían El Caballito Ese Palo Todo Ahí Bueno Buscándole La Vuelta Este Y Bueno Y Se Mandaron Y También Ya Después Querían Otro Programa Que Hagan Otra Cosa Otro Más Y Ya Lo Tenían Como De Ahí Viste No Salían De Ahí Claro Y ¿Qué Pasa Después Después Empiezan También Lo Que Hace La Tele La O sea Empiezan A caer Más Pendejo De Esa Edad ¿Entendés? O sea Yo quiero Con mi Una Plena Así Y Bueno Algunos Entraban Algunos No Y Como Eran Tan Chicos Este Y Bueno Y Ahí Se Armó El Grupo De Los Peques Esos Eran Los Peques De Raíces Eugenia Y Por Eso Yo Siempre Digo Todo Esto Empieza A través De Máximo Gruquito Ese Porque No No Existían Grupos De Peques Y Bueno Y Me Caen Treinta Pendejos De La Mima Edad Y Bueno Y Así Después Fueron Con Piñón Fijo Y Así Y Bueno Y A Toda La Familia También Hasta Que Bueno Van Creciendo Fueron Creciendo Y Y También Ahora Hay Otro Grupito Que También Siguen De Esa Camada De Los Peques Ahora Esos Peques Ya Son Infantiles Y Tengo Otros Que Son Los Más Peques Y Bueno En Realidad Estoy Con Esos Dos Grupos Grupos Están Mis Hijos Bueno Máximo Y Nazareno Que Es más Chiquito Este En El Cuál Bueno Ahora Esos Son Raíces Trujeñas No Estoy Con Grupos Grandes Juveniles Ni Mayor Nada Pero Cuestiones De Tiempo Y Más El Compromiso Que Tengo Con La Banda Con El Proyecto De Los Yungas Que Vienen Muy Bien Este Pero Pero Siempre Raíces Trujeñas Estar Y Va Estar Este Y Están Ellos Que Seguramente Bueno Después Lo van A ver Al Programa Porque Lo Voy A Compartir Con Ellos Les Mando Un Saludo Muy Grande A Todos Los Chicos Porque Ellos Son El Futuro Siempre Cuando Hablamos Con Juan Saavedra Hablamos De Lo Mismo Este Hay Que Enseñarle Mucho A Los Chicos Los Chicos Bueno Y Después Viene La Época De Conocer A Juan Saavedra Bueno Hicimos Algunos Laburos Algunos Me Regaló Un Libro El Camino De La Artista Que Lo Tengo Ahí Me Dice Mirá Chaco Este Libro Es Terrible Como Habla Porque Bueno Son Tu Peño Hermano Así Asá Y El Día Que Sientas Que Hay Otra Persona Así Quiero Que Ese Libro Se Lo Regale Decirle Lo Mismo Y Que Vaya Pasando El Camino De La Artista Se Lama Todo Lo Que Un Artista Tiene Que Saber O Expresar De Que Forma Y Todo Eso Bueno La Humildad De La Solidaridad De Tener Toda Esa Posibilidad Que Obviamente La Tenemos Que Tener Y Bueno Ahí Está Así Que En Algún Momento Volará Para Algún Lado Y Sigue Trascendiendo Eso ¿No? Así Y Después Bueno Conozco También Por Una Amiga Este Que Me Dice Che Me Dice Porque Yo Ya No Quería Bailar Quería Seguir Con La Música Y Con Esto Y Me Dice Che ¿Por qué No Venís Acá Hacen Falta Dos Bailarines Dice Una Pampa Ahí ¿No? Este Le digo Bueno Le digo Vamos a ver Qué onda Le digo Bueno Estuvimos Me probé Lo conocí Oscar Lo conocí Amabel Este Bueno A gran parte Del elenco Este Me encantó La obra Primero lo vi Me encantó Muchísimo Este Caballo Definiente Me hizo Camisena Este Todo Todo Fue muy Pero muy Bueno Viste Y Y Bueno Me dice Si Puedes Quedarte Me dijo Este Querés Empezar Bueno Listo Arranqué Este Y Después Teníamos Justo Mi Camarín Daba Justo Al lado De Oscar Y Yo Me había Llevado Mi Grabador Porque Yo No puedo Estar Sin Música Y Ponía Canciones Del Norte Ponía Chamamé Ponía Todo Lo que Yo Siempre Escuché Desde Mi Chico Y Y Bueno Y Una vuelta Me toca La puerta Y Me dice Oscar Me dice Che ¿Qué Me dice Que está Tocando Ahí? No Ese es Un padrino Mío Que Y Empezamos Hablar Y Le Conté Que Tenía Un Grupo También Que Hacíamos Un Grupo De Chicos De Raíces Eugenia ¿No? Y Bueno Después Viene Mabel También Nos Pusimos A charlar Con Ella Y Hacía Y Me Acuerdo Un Aniversario Del Ballet Me Tomo El Atrevimiento De Invitarlos Querían Que Dejaban Venir Y Todo Eso Y Me Sorprendió Mucho De Que Hayan Aceptado Y Que Dijeron Si Ahí Estaremos Ahí Esa Vuelta Yo Los Traje A Vitillo Ábalos De Acuerdo A La Chacaderata Santiago Eugenia Este ¿Quién Más Estaba Esa Noche Bueno Varios Varios Artistas De Chamamé También Creo Que Estaban Los Hermanos Barrio Sí Bueno Y Aceptaron Venir Y Bueno Cuando Bueno Llego Llego Y Encima Era Gratis Lo Hicimos Gratis Al Evento Terrible Y Era Tremendo Fue Tremendo Un lugar Grandísimo Y La Entrada Era Alimento No Perecero Para Ayudar Con La Gente Que Necesitaba Alimento O Ropa O Lo Que Tengan Útiles Y Todo Eso Y Bueno Entonces Pues Todo Eso Se Repartió Bueno Ahí se Vino Una Fundación Y Bueno Y Fue Todo Destinado Para Ahí Y Fue Un Éxito Eso Y Bueno Lo hicimos Bailar Una Una Chacar No Miento A Oscar Me la acerco Y a Mabel Le digo Mire Mabel Oscar Yo ahora Voy a hacer Un Una Obrita De De una letra Mía De una Chacarera Y de una Zamba Con una Baguala Que Toda la letra Es mía Y Bueno Espero que Les guste Bueno Bueno Y bueno Y ahí Hice Todo Hicimos Y es como Que era Algo Distinto Diferente Entonces Ahí nomás Terminó El cuadro La gente Aplaudiendo De pie O sea Yo con Un micrófono De vincha Cantando Ahí Y también Recitando Y todo eso Hacía Todo a la vez Y bueno Se viene Se levantan Ellos Y se viene Oscar Ahí A saludarme Me pego Un abrazo Y fuerte Me estaba Ahí Estaba Como Desemocionado Viste Y Me hacía Gracia Y yo Agarro Y le digo ¿Por qué no se baila Una Zambita Ahí nomás? Le digo Y se dio Viste Se dio Así De improvisación Le mandó A bailar Una Zamba Como Abel La rompió La rompió Y yo Si yo Le digo Parecía Un caballo Peruano Bailando O sea Con esa presencia Con esos arranques Así Entendé Con esos Contratiempos Arrítmicos Que tenía Él Y O sea Eso lo hacía Grande Y diferente Y bueno Y Mabel también Una grosa Genia Bailando Y se complementaban Muy bien Nada La gente Otra 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 Y Fue un Lindo Un lindo Recuerdo Que no me olvido Nunca más Y así Bueno Muchos También Con otros Artistas Bien Bueno Bruno Bruno Arias Con el grupo mayor Con los más chicos También Nada Eso fue Y bueno Muchas cositas más Que por ahí Me olvido Pero Pero están Están ahí presentes Este Y bueno Si alguno De los Ex bailarines O algún grupo Que no estén más acá Le mando un gran abrazo Un gran cariño Porque Siempre Se lo Se lo aceptó Con Con los brazos abiertos Este Siempre para mejor Y para Para disfrutar Esto que es el arte ¿No? La danza La pintura Este Y bueno Cada uno Sabe Hay muchos Que tengo todavía Contactos Nos mensajeamos Este Y bueno Otros que Que no Que obviamente Siguen su camino Su carrera Siempre Que me tomen amigo O otro Como ejemplo Para que sigan También esto Y Que el día de mañana Puedan tener O su grupo O puedan dar clase O puedan enseñar O usarlo Como herramienta Como trabajo Como un estudio Este Y bueno Uno nunca sabe ¿No? El camino De la vida Del destino Ahora Yo me encuentro Con la música Y Sigo con los chicos Porque En realidad Me gusta Enseñar Y los quiero Con toda mi alma A los chicos Y Quiero que Que aprendan Sobre el futuro Así es Yo creo que Podríamos estar Hablando Tres o cuatro Días Pero bueno En estos medios El tiempo Pero estoy muy Muy abocado A la mente Claro Claro Totalmente Totalmente Así es Así que Contanos un poquito Para ir terminando Donde Donde encontramos La info De los yungas En que En que plataformas Digitales Como seguimos Al valet País ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá En youtube Tenemos Ahí Este Varios Videos Que ya hicimos Bueno En youtube Entran directamente Ahí Con los yungas También aparecen Los yungas Del perú Los yungas Del brasil Porque Toda esa zona También hay yungas Son zonas De muchos cerros Tropical Y todo eso Y bueno Nosotros en Argentina También tenemos También tenemos La parte yunga Este Y bueno Ahí en youtube Bueno Se suscriben O se hacen amigos También Que siguen La página Y después Estamos en facebook También Este En facebook Tenemos El facebook De los yungas Este Donde también Ahí hay mucha información También está mi facebook Jorge Corbalán Los yungas Si Como suena Este Donde también Ahí está todo Comparto todo Eh Y también Este Está el facebook De Raíces Y en youtube Bueno Hay también Muchos videos Que hicimos Bueno Ahí Compartiendo Ya Se me vienen Viste ahí De acuerdo Los 50 años De Cosquín Que estuvimos allá Con No sé Con Leandro Lovato Con muchos artistas De renombre Que estuvimos ahí Haciendo La parte de danza Con el grupo mayor Y bueno Y bueno Y nada Ahí compartiendo Todo eso Y actualmente Bueno Esperando que pase Todo esto Para seguir Este Disfrutando De todo Lo que Lo que Nos gusta Esa es La idea Así es Bueno querido Jorge Agradecerte Una vez más Por este Gran momento Hemos charlado Un largo rato Que era Lo que esperábamos Y bueno Abrirte la puerta De eso Si no sé Cuanto tiempo Si la verdad No sé Cuanto tiempo Vamos ya hablando Después te digo Porque la verdad No entiendo mucho Esta tecnología Pero creo que Más de una hora No hay ningún problema Bueno Brindarte La posibilidad De que Cuando todo esto Termines Que vengan Acá con los yungas O con el ballet Raíces Jujen Tenés las puertas abiertas Para cuando vos quieras Ya sabés Tú tenés que levantar El tubo Y acercarte Nada más Y bueno Los espacios De la radio Acá en este En el video 102.1 Cuando vos quieras En mi programa De doña del tiempo Que sale de lunes a viernes De 8 a 10 de la mañana Y bueno Te quiero escuchar Yo para despedirnos Te quiero escuchar Un temita Bueno ¿Uno solo o no más? Uno No Lo que vos quieras Te voy a hacer Este Un pedacito De A ver Un pedacito De alguno Vale Hay de todo un poco Hay de todo un poco Acá No Este Ya como De hablando Por ejemplo De que empezamos La nota Sí Estamos a tocar Bueno Mi abuela De acuerdo De mi abuela Este tema De acuerdo De este La pícara Y ya vienen cosas ¿Viste? Y ahí van saliendo Todo No sé Unas coplas Y vienen Haciendo todo Y así nace Todo Nace Nace De una forma O otra Este A ver Pero te voy a Y se vienen también Los ritmos carnavaleros Eso Bien Arribas Penderos ¿No? Eso también Pero ahora te voy a cantar Una canción Que Que compuse Acá en la pandemia Un pedacito Que es muy especial Para mí Bueno Es mi Un poco De un poquito De mi legado Digamos Soy su genio Y el Eresma Se llama esta canción Y después te voy a hacer Otra Que le hice también A mi hijo Maxi Que te contaba reciente Dice así Esto Soy su genio Y el Eresma ¿Te escuchas bien ahí? Sí Soy jugeño Y con gusto Mi amigo Le quiero cantar Soy de un pueblo Que crece Y avanza Con su afán De volar Donde hay cerros Montes Rios y selvas Y un parque nacional Soy jugeño Y grito A los cuatro vietos Soy del Eresma Claro que sí Jujgeño Bien jugeño Jujgeño Ramaleño Ramaleño De ahí Si tu soy Jujgeño Bien jugeño Bien jugeño Jujgeño Camaleño Camaleño De ahí Esa escuela Esa escuela Que nunca me olvido Empieza a un galán Cuando voy Pa' mi pueblo Querido Antes de llegar Siento Siento un poco Golpeando En mi pecho Ya quiere cantar Claro Claro Me despa' Encopla' Estoy de vuelta Mi cujo Mi cujo Cujgeño 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 Ramaleño Mi cujo 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 Cujgeño Cujgeño Acá tenemos Las cujo De la escuela Que están Meta Bailar Acá lo tenemos A Jorge Y a Luis Están Meta Bailar Bueno Te voy a hacer Una chacanerita Cómo no Todos estos temas Son temas Que hice ahora En la pandemia Bueno Le escribí a toda Mi familia Acá va El tema Para Máximo Chacanera Chaqueña Así con ese ritmo Viallá del monte De chanquito Bailaba Con Juancito Le metía Guitarra Malambo Y mojo De niños Te divertía La palma Con tan solo Un añito Mi caminar Podrías Traías En tus entrañas El alma De un gran artista Máximo Ya tenías un par de bocas La trago Macha Y sombrero También ese guardamonte Llenito De muchos sueños Bueno Máximo Coroalá San Pateador De changuito Orgullo De tu tanta Mi bailarín Preferido Seuda También le metes al bombo Me acompaña La guitarra Ojalá Ojalá Que el folclore Te siga Te acompañando Cuando canta tu tanta Un nuevo horizonte Bueno Máximo Coroalá San Pateador De changuito Orgullo De tu tanta Mi bailarín Preferido Señor Muchísimas gracias Hermano Esa es la chacarita Que le hice para Esa es la chacarita Que le hice para Mi hijo Máximo Mi bailarín Preferido Qué buena esa parte Claro Porque o sea Todo lo que él hizo De changuito De que tenía un año Hasta el día de hoy Viste Entonces Nada Me salió esto Así Tan Tan Rápido Y Y le puse así En una chacarera Y cuando se la canté Se emocionó mucho Este Pues bueno También toca el bombo Me acompaña Este Y en una parte Digo Ojalita Que el folclore Te siga así acompañando Que no deje nunca Este Así que bueno Acá hay una parte Que dice Dijito querido Ahora todos los Galopando por los montes Buscando nuevos Dijito O sea Todo encierra A lo que él Bueno A lo que él Tenemos para rato Con esta cuarentena Y obviamente Bueno Invitarte una vez más Cuando quieras Las puertas Están abiertas Acá de General Albiar Y de las actudias Y de las actudias De esta medida Gracias hermano Gracias Si querés escuchar Otro tema Te mando Dale 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 Uno No sé ¿Qué querés? Un carnavalito Un guayno Una zamba Una cueca ¿Qué les gustaría a ti? Una cueca Una cueca Cuyana No Cuyana No No puedo cantar Una cueca Cuyana No me sale Ahí me cagaste Ahí me cagaste Un carnavalito Carnavalito ¿Viste como Para carnavaliar? Claro Si, si Un carnavalito Si, si Un carnavalito De lanchadito Así cortito Dale Si, si Véjalo Yo no me quiero casar Yo no me quiero casar Yo no me quiero casar No, no, no No, no, no Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde yo estaré Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde yo estaré No, no, no Ay, ya no quiero Verte contigo No, ya me cuento Su, con cariño No sé si soy feliz Llego de ti O soy feliz Estar contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Otra copita Sale el sol y sigue chupando Sale la luna y sigue chupando ¿Qué será? De Juancito Tan churito Pero borracho No, 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 no Para bailar El que echará Hoy con carnaval Para bailar Señor Muchas gracias amigo Gracias a vos querido Juge Estamos hablando Un gran abrazo hermano Venta Venta Saludos para toda tu gente De allá de De Alvear Y bueno Y que sigan cuidándose Que sigan Este Manteniendo La 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 paciencia Tanto como Psicológica Exactamente Y Y bueno Este Para que pronto Todo esto pase Y bueno Que Dios lo bendiga a todos Y a vos también hermano Gracias por Por tu invitación A tu programa Saludos para todos Los que están trabajando También Ahí en el equipo Este De 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 la radio Y bueno Y a toda esa gente Linda de ahí De Alvear Muchísimas gracias Un gran abrazo Y estamos Ha sido un placer Charlar con vos Estamos en contacto Nuevamente Gran abrazo Venta Chao colega Nos vemos Chao hermano Ahí compartíamos La entrevista Con Jorge Corbalán De Los Yungas RTV Saladillo Cerró sus puertas En el día de ayer Por Tareas de mantenimiento Y desinfección De la planta Reabre sus puertas El 14 de septiembre Ahí decíamos Que compartíamos Recién con Jorge Corbalán De Los Yungas Mañana miércoles Ya nos estamos despidiendo Últimos minutitos Mañana miércoles Tenemos A Demi Carabajal En vivo Como entrevistado Así que nos vamos A despedir Con la música De él Prendete Todo el día La transmisión De la radio Que le pega derechito No No afloja nunca Acá estamos Con la doctora Anair Gencarelli Que está ahí Con Tyson Y Jacinta Acá Que van a bailar Chacarera Ahora con Demi Carabajal Los dos van a bailar Chacarera Así que bueno gente Esto ha sido Todo por hoy Nos despedimos Con Demi Carabajal Muchísimas gracias Hasta mañana LESTA 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 Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Tiene sangre emborrachada, una noche que ya nuestra Alcanza para empaparme y matar las penas No hay final para esta noche, mientras haya chacarera Infinita colección, pedí la que quiera Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Hay para todos los gustos, te emocionan, te enamoran